¡Suscríbete al canal! Un miembro y una de las personas responsables del España Wargames, que se va a celebrar en Málaga, en Alurín de la Torre, el 7 y el 8 de diciembre, que, ¿por qué no decirlo? Yo la considero, si no la mejor, una de las cinco mejores ferias, eventos, congregaciones sobre los Wargames que hay en España, ¿no, Francis? Hombre, yo creo que sí, que es un evento que ha alcanzado gran importancia, está en la tercera edición, y son además de Wargames, son unas jornadas de ocio alternativo, en las cuales se combinan también otro tipo de aficiones, talleres y jornadas que son para todas las familias. El año pasado teníais una zona dedicada para juegos de mesa, que cualquiera podía ir, iban familias con niños, porque yo la recuerdo que estuve allí, y había unas cuantas mesas, y eso que se había un juego de mesa con los chavos de la familia, y era todo muy distendido. A mí lo que me sorprendió el año pasado era, realmente, lo bien montado que estaba todo, parecía, yo, aquel tiempo, yo lo desconocía, porque fui desde Estranjil, pero realmente, era todo muy profesional, todo el ambiente, tenía las zonas de stand muy bien limitadas, y muy correctas, toda la organización, y aparte, otra de la sala, era para torneos, y algunos muy grandes, como el de Friends of War, o incluso el de Wargames 40K, que era el campeonato de Andalucía, o sea, una pasada. En esta nueva edición, el cartel que estáis presentando, en lo que se está moviendo, es mucho más grande, sobre todo por el tema de incorporación de varios talleres, ¿no, Daniel Francis? Sí, bueno, aquí, para hacer un resumen principal, hay parte comercial, que a día de hoy ya tenemos unas 30 tiendas, 30 tiendas. A nivel nacional, que van a venir físicamente, van a presentar sus productos, novedades, incluso demostraciones, tenemos también talleres, como tú bien dices, talleres de pintura, de escultura, de manualidades, de repostería inclusive. Por gente bastante importante, como puede ser Rafa Archiduque, que le hemos hecho una entrevista previamente, la pondremos en la caja de comentarios, como puede ser también Higazu, o sea, dos de los mejores pintores que hay actualmente en el panorama español. Efectivamente, o Cleida Sumini, también, que trabaja para Warlock, y gente que, bueno, yo creo que le va a gustar bastante a los asistentes, a los aficionados a la pintura y a la escultura. Va a ser genial. El tema de torneos, ¿puede decirme cuáles son los que están confirmados? Por ejemplo, nosotros vamos a organizar, junto con Eminis y Dark Hover y Oscar Wallace, vamos a dar los premios for Headed Bank, el torneo de Kino War en Málaga, que va a tener un poquito de aires de nacional, porque viene gente de Madrid, incluso. ¿Qué otros torneos tendrías confirmados? Pues mira, tenemos confirmado ya el torneo de War Machine, el torneo de X-Wing, el torneo de Blue Ball, también, el torneo del Señor de los Anillos, el torneo de algún juego de tablero, que estamos viendo. ¿De Warhammer 40k también tenéis? 40k, efectivamente. Y en total son unos 10 torneos los que tenemos ahora confirmados. También tenéis una cosa muy interesante, que no sé si también hay torneos de Friends of War, Sí, bueno, y por supuesto, el torneo de Blue Ball, que es el que repetimos la edición. Que el año pasado fue brutal, os vamos a dejar aquí en el enlace de las fotos que saqué el año pasado, que saqué 997 fotos útiles, que es una brutalidad. Hay una cosa súper interesante, que hay un concurso de escenografía, o sea, de mesa de juegos de escenografía para Friends of War. ¿Cómo surgió la idea esa? Sabemos que en el Club Landware soy uno fanático de la escenografía, sobre todo, histórica. Pero eso de un concurso, ¿eso cómo nació? Pues mira, pues yo creo que nació de las personas del Club Landware, que organizaron el evento en concreto del torneo, y vieron, digamos, las dimensiones que estaban adquiriendo, porque querían hacerlo no solo de juegos, sino que además la gente aportara buenas figuras pintadas, porque también había concursos de pintura dentro del torneo de Flow, y este año también. Entonces, para motivar a los participantes a que pintaran, que pintaran bien, y que expusieran una escenografía de calidad. Con lo cual, el torneo no solo gana en presencia de participantes, sino además en calidad escenográfica, y un poco promociona también, no solo el juego en sí, la competición, sino el hobby completo. El hobby completo, efectivamente. Porque, vamos a decirlo claro, el Friends of War es un juego, sobre todo, pese a ser divertido, intenta hacer una recreación histórica. No tiene sentido tener muy cuidadas las miniaturas si la escenografía no está acorde. Claro, hombre, cada uno dentro de sus posibilidades, pues habrá quien al que empiece, pues tendrá más dificultad, y poquito a poco irá haciendo sus cositas, pero lo que se trata es que poco a poco la gente se aficiona también a tener unos tableros chulos, bien pintados, con sus figuritas en condiciones, porque yo creo que es como realmente se disfruta el hobby al completo, ¿no? Al 100%. Sí, en eso nosotros en Forge de Van lo creemos también. Nosotros lo llamamos coloquialmente el hobby completo, que a una pintura y escenografía, y obviamente conversiones, pero la escenografía es muy importante si queréis tener, sobre todo, nunca mejor dicho, una mesa de juego y una experiencia de juego impresionante. Bueno, yo creo que como primer vídeo está bien, chavales, podéis seguirlos en el grupo de Facebook, España Wargame. La página web también. La página web. Habéis creado también un evento dentro de Facebook, que estáis colocando... Exactamente, vamos actualizando todas las actividades que se van confirmando. En los carteles. Y la verdad es que en las España Wargame, el 7 y 8 de diciembre, es una cita obligada para todos los amantes serios del hobby, de que piensen que el hobby... Que no sea serio. No, pero me refiero serio en el sentido de decir, aquí hay que estar, aquí hay que venir, si quieres saber qué es lo que se ocurre de verdad. Y ya lo sabéis, vamos a darle cobertura a todo lo que podamos, porque es un evento. Si el año pasado fue grande, este año apunta que va a ser casi el doble, ¿no? Bueno, no atrevería a decir tanto, porque el sitio que tenemos es el mismo, es limitado. Sí, pero con 30 tiendas de stand, y el tema es una pasada, tío. Sí, el tema va a estar apretado, vamos a estar apretados. Lo que sí que habéis mejorado mucho, y habéis abierto muchas malas ofertas, es el tema de actividades. Sí. Que bueno, que por cierto... Siempre sacará, todos los años se ha caracterizado... Es que no lo has dicho, pero te lo voy a decir yo. También ahí van a haber pequeñas conferencias. Sí, claro. Que eso nos ha dicho. Es que hay tantas cosas que no da para unir el COVID. Eso es lo mejor, es meterse en la web, en el Facebook... E informarse. E informar, y cualquier duda vos podéis contactar con nosotros, quien quiera participar. Bueno, pues muchas gracias, Francis. Gracias a ti. Es un placer, y bueno, ya nos veremos en las España Wargames. Bye. Os esperamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!